En los papeles, la Parner es un calco de la Berlingo, o viceversa. De idéntica concepción, mismo chasis, motorización, equipamiento y planta de producción made in Buenos Aires, la variante que participó del Master Test fue, al igual que en Citroën Berlingo, la única furgón con el motor HDI de 92 caballos, aunque en la gama también se ofrece como alternativa el conocido naftero 1.6 de 115 caballos. En la prueba de frenado, la Parner tenía una leve ventaja, por lo menos en este apartado, respecto de su melliza del doble Chevron, ya que la unidad que nos prestaron estaba más caminada. Esto pudo haber impactado en algunos de los componentes involucrados en el proceso, ya que el utilitario del León firmó un registro de casi 29 metros en la primera pasada sin carga. En la evaluación con carga, la Parner repitió el correcto desempeño de la primera prueba y recorrió 29.6 metros para detenerse por completo. Obtuvo así, un mejor puntaje que su gemela de Citroën. Al igual que su hermana gemela, la Parner incorpora un área completamente limpia y poco agraciada, misma cantidad de ganchos y defensa tubular para que nada choque contra la butaca o cabeza del conductor. Los laterales del medio solo están vidreados en la mixta, dos portones traseros con luneta sin desempañador y la mencionada boca de carga. Por lo tanto, conserva la misma capacidad y volumen de 800 kilos y 3 metros cúbicos respectivamente. La única diferencia latente que encontramos en este apartado fue la altura respecto al piso, que es de 60,8 centímetros, la más elevada entre todos los furgones. Si estás pensando que el test del radio de giro dio la misma cifra que la Berlingo, adivinaste, 11,1 metros, para nada extensa y que compensa al pensar en la vejez y experiencia que contempla sus carroseros. Pilando fino, la dotación de equipamiento de Parner frente a la Berlingo es igual. Solo el logo presente en el centro del volante deja ver de qué utilitario se trata. Y esto mismo sucede en la parrilla, que es la única autoparte que las define. Por tal motivo, no vamos a volver a explayarnos en este aspecto. Por supuesto, la Parner también se ofrece, al igual que su gemela, en variante mixta, que suma una segunda fila de asientos con cinturones y apoyacabezas para cada ocupante, y una segunda puerta lateral, del lado del conductor, para un mejor acceso y egreso. ¡Suscríbete al canal!